Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidos otra vez con nosotros otro jueves como siempre, los jueves de oftalmología. Les agradecemos mucho su presencia aquí, bienvenido a todos los residentes de oftalmología que nos están viendo o a todos los profesionales del área de la salud. Si es primera vez que está con nosotros, permítame comentarle en qué consiste la dinámica. Tenemos un doctor invitado, el cual realizará una exposición dentro de 25 a 30 minutos. Terminando dicha exposición, tenemos la intervención de nuestro doctor mentor, a quien estaré presentando más adelante, el que podrá realizar comentarios de felicitaciones, complementos, consejos, lo que vea necesario. Terminando esa pequeña sección, vamos a pasar a preguntas o comentarios, ya que les recuerdo que estamos en vivo por YoSoyMédico17, la página de Facebook. Si ese es el caso de que usted lo está viendo por Facebook, pueden hacer sus preguntas o sus comentarios en la parte de comentarios, o poner un like o un me encanta, que también son súper bienvenidos. O si nos están viendo vía Zoom, pueden hacer en la parte de abajo donde dice chat, ahí pueden ponerlos y yo con mucho gusto se los estoy leyendo a los doctores para que puedan responder sus preguntas o escuchar sus comentarios. Les recordamos que nos encuentra en Facebook como Medical Legal Center y en Facebook y en Instagram como La Voz de Residente. Pero ahora los dejo con quien realmente viene a escuchar esta noche, el médico general egresado de la Universidad Autónoma de Sinaloa, residente de tercer año de oftalmología en el Hospital Civil de Cuyacán, coautor en el reporte del caso picadura de abeja en paciente con VIH y ojo único en la revista mexicana de oftalmología, el doctor Alejandro Ruedas Barreras. Buenas noches doctor Alejandro, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. Hola, buenas noches, gracias por invitarme. Doctor, pues sin quitarle un poquito más de tiempo, lo dejo con el mejor público que son los residentes de oftalmología. Si gusta puede ya comenzar con su presentación. Ok, perfecto. Déjame nada más comparto pantalla. Ahí se ve, ¿verdad? Sí, ya se ve completa. Ok, bueno, pues iniciamos el día de hoy. Vamos a hablar sobre la baja visual súbita. Específicamente me interesa tocar cómo abordamos a un paciente que llega a la consulta refiriéndonos que le bajó la visión. Pues iniciando pues con la epidemiología, pudiéramos decir, los pacientes que pueden llegar a tener una baja visual súbita, pues básicamente son pacientes de ambos géneros, de todas las edades, de todas las razas que existen. Obviamente dependiendo de estos factores, nosotros nos vamos a orientar hacia los tipos distintos de etiologías que pueden ocasionar una baja visual. Una de las cosas más importantes que a mí me parece, si algo me interesa que quede muy claro en esta plática, sería este dato, ¿no? La lateralidad de la baja visual. Muy importante siempre, la primera pregunta que le tenemos que hacer al paciente es si la visión le bajó en un ojo o en ambos ojos. Cuando tenemos una baja visual monocular, ¿en qué tenemos que estar pensando? Tenemos que estar pensando que la lesión la tenemos ya sea en el ojo, es decir, o sea, en las estructuras oculares o en el nervio óptico. Todo esto anterior al quiasma, distinto de cuando un paciente presenta una baja visual binocular, en la cual pues vamos a estar pensando en problemas que estén o a nivel del quiasma o posterior a este, ¿no? Retroquiasmáticos. Esto es muy importante porque nos hace pues hacer una división para podernos orientar hacia ciertas estructuras anatómicas, dependiendo de cómo se va a presentar y ahorita vamos a explicar más o menos el porqué de esto. De las otras preguntas importantes que tenemos que hacerle a los pacientes es si la baja visual que presentaron es una baja visual permanente, es decir, no ha cambiado hasta el momento o si es transitoria que va y viene o que tienen periodos de oscurecimiento. Es una cosa más que nos puede guiar hacia qué tipos de diagnósticos podemos tener. También es importante preguntarle al paciente si la baja visual que presentó es una baja visual parcial o es total. Igual nos podemos ayudar con la prueba valorando la agudeza visual, perdón, del paciente. Y bueno, vamos a ver algunos casos pues de los más comunes que se pueden llegar a presentar pensando, por ejemplo, en una baja visual permanente que es unilateral total. Hay que recordar, no, unilateral estamos pensando el quiasma hacia adelante, nervio óptico o estructuras oculares. Las más comunes que nos van a ocasionar una baja visual total, pues en estos casos sería una oclusión de la arteria central de la retina. Tendría que ser una oclusión, pues, o una presentación muy severa para que presentaran una baja visual tal, pero pues digamos puede llegar a ocurrir, ¿no? Pueden ser también neuropatías ópticas y pues lo más común que nos puede provocar una morosis sería un traumatismo del nervio óptico. Ha sido una morosis unilateral, ¿no? Pensando ya en bajas visuales permanentes unilaterales parciales, seguimos, ¿no? Del quiasma hacia adelante, unilateral. Aquí ya podemos pensar en otras etiologías como la oclusión menosa retiniana, el desprendimiento de retina, neuropatías ópticas, hemorragias vítreas y nuevamente, pues, incluimos aquí la oclusión de la arteria central de la retina. Los pacientes, pues, por más severo que sea el cuadro, bueno, es lo que se menciona que difícilmente van a llegar a un NPL, ¿no? Cuando tiene una oclusión de la arteria central de la retina. Ahora sí, ya estamos pensando en bajas visuales permanentes bilaterales, como les mencioné, estamos en bilateral, ya estamos pensando del quiasma hacia posterior, ¿no? Quiasmático, retroquiasmático. Podemos pensar en una severa cortical o en patologías de la vía visual. Y esta imagen me pareció muy didáctica, la elegí por la sencillez con la que explican cómo es que la retina temporal a nivel del quiasma no va a sufrir el entrecruzamiento. Básicamente, la retina temporal del ojo derecho va a pasar hasta la corteza occipital, perdón, del hemisferio derecho y de la misma forma del ojo contralateral. Las retinas que se van a entrecruzar, que van a sufrir un entrecruzamiento, van a ser las retinas nasales y estas van a ocurrir a nivel del quiasma. Es decir, del quiasma hacia atrás, la vía visual está llevando información de ambos ojos, ¿no? Esto es la razón por la cual los pacientes que tienen una baja visual bilateral vamos a estar pensando en problemas ya sea quiasmáticos o retroquiasmáticos. Y supongamos que un paciente está presentando bajas visuales transitorias. Esto pudiera ser uno de los casos un poco fuera de lo normal. Los pacientes que están teniendo hipertensiones intracraniales que pueden llegar a presentar eclipses visuales, los cuales pues duran pocos segundos. Como sabemos, la hipertensión intracranial se asocia a papiladema, es decir, a edema de papila bilateral, la cual con los cambios de posición puede ocasionar que los pacientes sufran oscurecimientos, ¿no? Así lo refieren ellos. Y pues es el mismo caso en los pacientes que tienen dos papilares, aunque en esta etiología suele ser un poco más raro. Hablando ahora de ceguera monocular transitoria, esta se define como una ceguera monocular, perdón, que se presenta con una duración de menos de 10 minutos. Esta también es conocida como hemorrosis fugaz y pues esta es de las más comunes que se asocian a problemas vasculares. Entonces, como lo acabo de mencionar, podemos encontrar un paciente con un fondo de ojo normal o que se asocie ya sea a un embolismo arterial, como la placa de Hollenhorst, que alcanzamos a apreciar en esta imagen. Una oclusión de rama de la arteria central de la retina o incluso patologías como la retinopatía por mala perfusión, como el síndrome isquémico ocular o la edema de papila nuevamente. A estos pacientes en urgencias, ¿cómo los vamos a abordar? Es muy importante el estudio de los factores de riesgo cardiovasculares, muy importante a estos pacientes hacerles una buena exploración neurológica y sobre todo hay que descartar o buscar signos de arteritis de células gigantes. Sabemos los signos clásicos, la cefalea temporal, que el paciente sufra claudicación mandibular, probablemente esté asociado a una polimialgia reumática y a estos pacientes tenemos que pedirles reactantes de fase aguda. ¿Por qué? Porque esta sí es una de las entidades que tenemos que tratar pues lo más pronto posible, ¿no? Para evitar que se produzca una ceguera permanente. En el caso de pacientes que tengan una ceguera monocular transitoria de duración variable, pues aquí ya podemos pensar en otras etiologías, como pudiera ser la migraña oftálmica, el glaucoma por cierre angular subagudo, los tumores orbitarios que también tienen pues una fisiopatología similar, no van a estar comprimiendo el nervio óptico y a su vez están comprimiendo la arteria central de la retina que viaja por dentro del nervio óptico, de la misma forma del meningioma perióptico. Y pues causas, otras causas que nos pueden ocasionar una baja que el paciente refiere como una baja visual súbita, pudieran ser las urgencias maculares. De estas, pues hay cuatro tipos, ¿no? Las hemorragias, los edemas maculares, las manchas blancas y los desprendimientos cerosos. Las hemorragias maculares, pues lo más común que puede llegar a ocasionarlas, eso es la retinopatía diabética. De la misma forma el edema macular, sin embargo sabemos que existen otras muchas causas de esto, ¿no? De las manchas blancas, básicamente podemos pensar o englobarlas en dos tipos, en las inflamatorias y en las infecciosas de inflamatorias pudiéramos pensar en los síndromes de puntos blancos y en las infecciosas, pues de la más común sería una toxocariasis, ¿no? Que pudiera afectar a un paciente. Y bueno, pensando ya en un desprendimiento ceroso, pues la corioretinopatía cerosa central sería, pues la más común que se llegue a presentar, ya sabemos, un paciente masculino, tercera, cuarta década de la vida, que tiene mucho estrés laboral o quizás estrés en casa, llegan a presentarse con esta patología, causas inflamatorias, nos pueden descondicionar desprendimientos cerosos o nuevas colarizaciones coroides de muchas, o que puede ser causada por muchas patologías, como pueden ser la degeneración macular asociada a la edad, la miopía patológica, estrias angioides, etcétera, ¿no? Ahora supongamos que el paciente que estamos explorando, pues lo encontramos con una biomicroscopía aparentemente normal. Aquí básicamente vamos a buscar cuatro fuentes de la baja visual del paciente, ¿no? Vamos a buscar que el paciente no tenga una baja visual de origen o de una fuente óptica, una fuente macular del nervio óptico o de la vía visual, ya sea quiasmática o retroquiasmática. Iniciando con las causas ópticas de la baja visual, es muy importante volver a valorar la agudeza visual y sobre todo estar bien seguros de cuál es su agudeza visual mejor corregida. Hay que recordar a los pacientes que tienen problemas refractivos, van a referir cosas como que están viendo desenfocado o que ven una imagen encimada con otra, muy distinto a lo que va a referir un paciente con una patología macular que va a referir distorsión de las imágenes o una neuropatía óptica que pueden referir cambios en la saturación del color, ¿no? Y bueno, una de las pruebas que podemos utilizar de forma muy sencilla, quizás si estamos en el servicio de urgencias, es la del agujero estenopeico. Esta prueba no solamente nos va a ayudar a detectar, a metropiar refractivas, sino que también puede llegar a desenmascarar algunas patologías como una película lagrimal deficiente, puede ser un estigmatismo irregular asociado a un keratocono, puede ser una catarata subcapsular posterior o una opacidad de la cápsula posterior en pacientes que fueron operados de catarata. Todas estas causas que acabo de mencionar van a mejorar al menos hasta cierto punto con el agujero estenopeico. ¿Y cómo podemos decir nosotros que el agujero estenopeico nos está ayudando o que sí está haciendo que el paciente mejore su visión? Cuando su visión mejora dos o más líneas en la cartilla de Snellen. Ya en estos casos ya podemos nosotros decir que el problema óptico está jugando un papel importante en la baja visual del paciente. Y pues básicamente cuando hablamos de problemas ópticos, pues nos pudiéramos ir hacia tres cosas. Que el paciente tenga una reflexión incorrecta, aquí tendríamos que pedir ayuda del departamento de optometría. Que el paciente tenga algún trastorno corneal que quizás pasamos por alto al inicio cuando lo exploramos. O que tenga trastornos del cristalino que también probablemente pudimos llegar a pasar por alto, que no notamos. Empezando con los trastornos corneales, pues los problemas visuales que son ocasionados por plefaritis marginales, chalaciones, frecuentemente se llegan a infraestimar. Hay que recordar que estos pueden llegar a producir cambios importantes en el astigmatismo corneal con reducciones asociadas de la agudeza visual. Otras de las causas pueden ser enfermedades del epitelio corneal. Pues la causa más común de una enfermedad del epitelio corneal es la película lagrimal defectuosa, ¿no? Estas generalmente se llegan a infraestimar y pues no tomamos en cuenta que pueden condicionar una baja visual importante. Hay que recordar que la cornea, pues la superficie corneal es la interfaz refractiva más fuerte del ojo. Entonces que existan irrupciones en esta superficie corneal, como puede ser quizás una cicatriz que esté lejos del eje visual, pudiera ser una distrofia que no sea muy notoria, ¿no? Una distrofia corneal, como el caso es de la distrofia de la membrana nasal epitelial, o incluso casos de pacientes que tengan keratoconos que aún no han sido diagnosticados, que están en fases tempranas, pudieran ser, pues, pasados por alto, ¿no? Cuando estamos explorándolos. Por lo cual, pues tenemos que poner un poco más de atención en esto. Y hablando sobre los trastornos del cristalino, pues las cataratas raramente llegan a pasarse por alto, ¿no? Sin embargo, cuando podemos llegar a obviar algún dato, generalmente, digamos, en el caso de un paciente que tiene una esclerosis nuclear importante o que ya está generando una esclerosis nuclear importante que le sigue permitiendo ver bien, pero que quizás no nos permite a nosotros, a la retroiluminación, alcanzar a detectar, pudiera ser una catarata subcapsular posterior, ¿no? Que sea la que más le esté condicionando problemas al paciente. Entonces, esto hay que checarlo bien. Igual hay que recordar, pues, clínicamente cómo se va a manifestar un paciente que tiene catarata, generalmente en condiciones, pues, de luz tenue, que van a presentar aumento del tamaño pupilar, entra más luz al ojo, pues, al momento de pasar esta por un cristalino que ya no está completamente transparente, pues, se va a refractar hacia diferentes direcciones, ¿no? Esto le puede ocasionar al paciente, ya sea que vea sombras o que refiera a que ve imágenes fantasmas, diplopia monocular y la clásica, pues, que es el deslumbramiento, ¿no? Los pacientes que van conduciendo en la noche y refieren que les molestan mucho las luces de los carros que vienen de frente. Y, bueno, supongamos que ya descartamos cualquier problema óptico, ¿hacia dónde tenemos que irnos ahora? Hay que, ahora, realizar la prueba de luz alternante. Esta prueba, básicamente, nos sirve para detectar evidencia de una neuropatía óptica. ¿Cómo vamos a realizar esta prueba? Al paciente en condiciones escotópicas le vamos a pedir que se quede viendo fijamente a un objeto a distancia y, pues, primero de lejos vamos a observar sus pupilas, las dos al mismo tiempo, valoramos que estén simétricas y que estén reflecticas ambas pupilas y, una vez hecho esto, ya pasamos a realizar, pues, la prueba de la luz alternante, ¿no? Esta la vamos a realizar, puede ser con un oftalmoscopio directo, puede ser con una lámpara, una lamparilla que tengamos a la mano. Lo que tenemos que hacer es incidir la luz de forma diagonal, digamos, en un ángulo aproximadamente 45 grados desde abajo. Lo que no queremos es que el paciente vaya a presentar acomodación y que por eso esté contrayendo las pupilas, ¿no? Entonces, ponemos la luz primero en el ojo derecho porque es la costumbre evaluar el ojo derecho primero. Evaluamos que sí se contraiga bien y, cuando esto sucede, nosotros ya podemos estar seguros de que este ojo tiene una vía aferente sana, una vía eferente normal y el reflejo consensual está sano en el ojo contralateral, ¿no? Entonces, nos pasamos al siguiente ojo, ponemos la luz en el mismo ángulo que en el ojo pasado y en este, si es que tiene alguna patología en el nervio óptico, vamos a apreciar que en vez de que se contraiga con la misma intensidad, se empieza a dilatar. Dependiendo, obviamente, de la afección del nervio óptico, va a ser qué tanto se dilata, ¿no? Y esta prueba, pues, obviamente, la tenemos que hacer varias veces para estar seguros de si hay una afección o no. Aquí tenemos un video, vamos a pasarlo. Es paciente sana. Primero se ilumina un ojo, ¿ok? Tiene buena respuesta. El otro. Muy bien. Este es un paciente con una patología y, como podemos apreciar, iluminamos primero el ojo sano y después el ojo enfermo, ¿ok? Este está bien. El otro empieza a dilatarse, ¿no? Lo vamos a volver a ver. Una vez más. Paciente sana. Todo se ve normal. Y ahora este paciente tiene buena contracción en el ojo izquierdo y en el ojo derecho se empieza a dilatar. Una contracción. Aquí ya encontramos una evidencia franca de que hay una neuropatía óptica. Esta pupila también es conocida como la pupila de Marcus Gunn y lo que acabamos de descubrir es un defecto pupilar aferente relativo, ¿no? ¿Por qué le llamamos un defecto pupilar aferente relativo? Se dice que se llama así porque se compara esta pupila o la contracción de esta pupila con la del ojo contralateral. Entonces, tiene que ser en relación al ojo contralateral, ¿no? Y este es el motivo por el cual pacientes que tienen pupilas no reactivas difícilmente van a ser candidatos para poderse realizar esta prueba. Ahora, esta prueba, pues la información que obtenemos con la prueba de uso alternante todavía se puede ampliar o se puede expandir con otras pruebas subjetivas como es la comparación del brillo y del color. Sabemos que el test de Ishihara, las placas de Ishihara son un test o es el test más utilizado a nivel mundial para valorar las discromatopsias. Pues estas placas en realidad se realizaron para buscar discromatopsias congénitas. Sin embargo, pues también pueden ser útiles, ¿no? Para buscar ciertos tipos de discromatopsias, problemas rojo-verde adquiridos. Pero bueno, supongamos que estamos en el servicio de urgencias y que no contamos con unas placas de Ishihara que podemos realizar. Hay otra prueba que se llama el test de saturación de rojo, que podemos usar la botella de las gotas midiátricas en el tapón rojo. Y básicamente lo que le vamos a decir al paciente es que primero cerrando un ojo, vea el tapón rojo, después que cierre este y abra el otro y lo vea y que nos diga si siente que se ve más intenso el color en un ojo que en el otro. De esta forma, pues ya le vamos a decir al paciente, ok, supongamos que este es el 100% de rojo, ¿qué porcentaje le daría al otro ojo? Y aquí ya el paciente nos puede decir, ok, si este es un 100%, el otro es un 60%, ¿no? Entonces, ayudar a darnos una idea de orientarnos más así que probablemente sí sea una neuropatía, ¿no? Cuando al fondo de ojo no es algo muy claro. La siguiente prueba que tenemos que hacer en estos pacientes es la campimetría por confrontación. Esta, pues es la principal modalidad de prueba para la detección de problemas quiasmáticos y retroquiasmáticos y cuál es la finalidad de esta prueba, es definir la forma y la extensión de la pérdida visual. Supongamos que tenemos un paciente que tiene un defecto pupilar aferente relativo positivo, ¿qué podemos llegar a encontrar o cómo, o sí, pues qué hallazgos podemos llegar a encontrar en la campimetría por confrontación? Podemos llegar a encontrar hallazgos que nos demuestran evidencia de una neuropatía óptica, una lesión asimétrica quiasmática o una lesión asimétrica en la vía visual. Básicamente serían esos tres. Si ya tenemos un paciente que tiene un defecto pupilar aferente relativo negativo, ¿en qué pudiéramos llegar a pensar? Pudiéramos pensar en una neuropatía óptica bilateral, que puede ser algo raro, pero sí sucede una lesión quiasmática o retroquiasmática. ¿Y cómo vamos a realizar esta prueba? Pues básicamente solicitamos al paciente que se coloque, o bueno, más bien nos colocamos nosotros frente al paciente a la misma altura y lo primero que le pedimos al paciente es que se tape su izquierdo, ¿no? Hay que recordar que siempre, como costumbre, evaluamos el ojo derecho. Lo primero que le pedimos es que con el ojo que tiene abierto vea directamente hacia nuestra nariz y pues la primera pregunta que se le hace, que es la primera prueba, si viendo directamente a mi nariz, alcanza a apreciar que se borra algún área de mi cara, ¿ok? Eso sería lo primero que tenemos que preguntarle, ¿no? Ya si el paciente nos dice no, pasamos a la siguiente prueba, que es la prueba de contar dedos. Y aquí, muy importante, nosotros tenemos que cerrar nuestro ojo en espejo, es decir, si el paciente tiene el ojo izquierdo cerrado, yo cierro mi ojo derecho. ¿Esto por qué? Porque vamos a evaluar el campo visual del paciente en comparación con el nuestro, ¿ok? Tienen que estar en espejo y lo que vamos a hacer es colocar los dedos en los extremos de los cuatro cuadrantes. Entonces, levantamos uno o dos dedos, que es la altura, y le preguntamos al paciente si puede decirme cuántos dedos tengo ahí, ¿ok? El paciente nos dice, ok, un dedo, un dedo. Bien, evaluamos los cuatro cuadrantes de ese ojo, pasamos el otro de la misma forma. ¿Ves un área borrosa en mi nariz? Perdón, en mi cara. No, no. Ok, evaluamos los cuadrantes. Uno, uno. Muy bien. Y la siguiente prueba que se va a realizar es una prueba muy similar, solo que ahora en vez de tratar de contar dedos, lo que vamos a hacer es acercar nuestro dedo hacia el cuadrante del paciente, el campo visual del paciente, y le pedimos que él nos diga cuando ya lo alcance a ver, ¿no? Entonces, esta prueba también se puede realizar con el tapón rojo, que de hecho se dice que es la más sensible. Y ya, ¿no? Aquí el paciente lo alcanza a ver. Ok, muy bien. Muy bien. Muy bien. Ok. ¿Y qué es lo que podemos obtener con esta prueba? Con esta prueba nosotros podemos tener una idea, no solamente de si se necesita un estudio de imagen, sino que también nos va a proporcionar pistas, diagnósticas focales, y que pueden ayudar al médico de imagen a proporcionar, pues, más o menos hacia qué área se tiene que ir enfocando, ¿no? Cuando le solicitamos el estudio. Ahora, datos en los que tenemos que tener cuidado. Pacientes que se presenta con una heminopsia bitemporal, como el caso es de un adenoma pituitario, que llega a comprimir el quiasma. En estos casos, pues, difícilmente el paciente va a referir una sensación como la de un caballo que tiene cubiertos los ojos a los lados. Lo que generalmente llega a pasar, o por qué es que esto sucede, es porque cada hemicampo temporal ciego, pues, se cubre con el hemicampo nasal del ojo contralateral. Entonces, se creó una sola imagen con los dos hemicampos nasales de ambos ojos. Y, en realidad, lo que llega a referir el paciente es que hay como un déficit en su visión, que, pues, muchos describen como imágenes dobles o una dificultad para la lectura. Y, pues, en realidad, lo que ellos están notando es que están teniendo una pérdida de la binocularidad. Entonces, están teniendo una pérdida de la profundidad, ¿no? Otro de los casos que pueden ser engañosos es un paciente que tiene una hemianopsia homónima, es decir, del mismo lado en ambos ojos. Pues, en estos casos, el paciente pudiera referir, como en el caso de esta imagen, que su problema está del lado izquierdo, ¿no? Él ve bien con sus campos del lado derecho, entonces, los del lado izquierdo los puede llegar a identificar como si solamente fuera el ojo izquierdo el problema. Por eso es muy importante realizar la prueba de la campimetría por confrontación. Ahora, supongamos que hicimos estas pruebas y no encontramos ninguna evidencia de patología. ¿Qué es lo que sigue? Pues, hay algunas patologías maculares que pueden ser muy sutiles y que se escapen a la exploración oftalmológica. ¿Cómo podemos llegar a evaluar estas patologías maculares? Hay una prueba que es muy sencilla, que es el test de la rejilla de Amsler, en el cual, pues, básicamente le pedimos al paciente aproximadamente, bueno, dependiendo del tamaño de la cartilla, pero aproximadamente unos 40 centímetros, le pedimos que se quede viendo fijamente al punto del centro y viendo fijamente al punto del centro, nos refiere a si las líneas de alrededor se llegan a distorsionar, si llegan a perderse en algún área. Y ya con esto nos podemos dar nosotros una idea de quizás si el paciente tenga algún edema macular que no alcanzamos a apreciar a la exploración del fondo de ojo, quizás una cura retinopatía cerosa central. Pero estas son pruebas sencillas que nos pueden ayudar, pues, a orientarnos hacia qué otros estudios tenemos que solicitar, como pudiera ser en este caso un OCT, quizás una angiografía con floreceína. Otras de las patologías que pueden pasar a la exploración oftalmológica pudieran ser, por ejemplo, las distrofias de fotorreceptores, como pudieran ser las distrofias de cono bastón o de bastón cono. Ahora, si estamos pensando en mácula, pues, hay que recordar que en la mácula la mayor condensación es de conos, ¿no? Entonces, si va iniciando una distrofia de estas, lo más probable es que el paciente lo que refiera va a ser fotofobia, ¿no? En casos de pacientes que tienen distrofias de bastones, lo que van a referir, pues, es nictalopia, ¿no? La ceguera nocturna. Otra de las patologías importantes que tenemos que llegar a descartar, que pueden verse como un fondo de ojo normal si no ponemos mucha atención, pudiera ser una maculopatía tóxica, como la maculopatía por cloroquina, ¿no? La que es la que le llaman la maculopatía en ojo de abuey. En sus etapas iniciales, quizás solamente se puede diagnosticar con un estudio especial y, pues, ya dependiendo de lo que nosotros alcancemos a apreciar en esta evaluación, pues, ya podemos valorar si tenemos que pedir, pues, pudiera ser en estos casos un electroretinograma, ¿no? O si estamos pensando en la maculopatía en ojo de abuey, pudiéramos pedir un OCT también. Y, bueno, otro de los diagnósticos que ya es de los últimos que tenemos que descartar es la ambliopía. Para que nosotros podamos decir que un paciente tiene ambliopía y que llega a la consulta refiriendo una baja visual, es muy importante que descartemos que no exista una atropia óptica, que no haya maculopatía y que no exista un defecto pupilar aferente de alto grado. Los pacientes que tienen ambliopía pueden llegar a tener defectos pupilares aferentes de muy bajo grado, ¿no? Apenas notorios entre un ojo y el otro. Entonces, pues, es muy importante hacer una buena historia clínica de estos pacientes. A veces es muy difícil. Los pacientes nos llegan a referir que, la verdad, pues, que ellos recuerden no veían mal desde chicos, aunque encontremos nosotros problemas de anisometropías importantes. Pudiera ser que el paciente ni siquiera recuerde que tuvo una cirugía de estereotipismo cuando estaba joven. Y, pues, lo que tenemos que hacer con estos pacientes, tenemos que hacer una evaluación extensa, tenemos que hacer muchas pruebas, pruebas de estereopsis, de sensibilidad al contraste, amplitudes acomodativas, una buena exploración estrabológica, su refracción bajo cicloplegia. Y, pues, lo que me interesa de esto es que se entienda que es muy amplia, ¿no? La evaluación que se tiene que hacer con estos pacientes. Por supuesto que tenemos que solicitar ayuda de un oftalmólogo pediatra y probablemente un optometrista que nos ayude a hacer estas pruebas. Sin embargo, pues, se dice que si tenemos alguna duda de si el paciente está teniendo la baja visual por ambliopía, no nos casemos con ese diagnóstico. No, no, no digamos, ah, bueno, señor, es que en realidad usted no tuvo una baja visual. Usted nunca ha visto bien, pues, desde joven. Pues, lo primero que tenemos que hacer es crearle al paciente, ¿no? Y buscarle todo antes de poder llegar al diagnóstico este y poder decir, no, es que este es el problema, ¿no? Tenemos que estar convencidos de que no hay otra causa que pueda estar lo causando, que lo pueda estar ocasionando, perdón. Y ya a los últimos, ya el participador puede llegar a ser muy común que se presente un paciente que está buscando un beneficio propio a la consulta y, pues, que nos está provocando un dolor de cabeza nosotros, ¿no? Cuando lo estamos evaluando, porque, pues, básicamente, lo encuentra normal, ¿no? Lo evaluamos. Incluso a veces se solicitan estudios de imagen y, pues, todo se ve normal, ¿no? Entonces, hay ciertas pruebas que nos pueden llegar a ayudar para este tipo de pacientes. Una de ellas es el tambor optoquinético. Pues, este es algo muy sencillo. Básicamente, es un tambor que tiene líneas negras y líneas blancas y lo vamos a girar hacia un lado y hacia el otro. El paciente, invariablemente, va a presentar un nistagmus, ¿no? Va a empezar a seguir las líneas, el movimiento de las líneas. Esto es involuntario y, pues, se dice que cuando un paciente llega a presentar un nistagmus con el tambor optoquinético, este tiene que tener una agudeza visual de 2400 o mejor, ¿no? Entonces, de esta forma podemos llegar a desenmascarar algún paciente simulador y, bueno, ya como conclusión, pues, muy importante la estrategia que va a tomar el médico tiene que ayudarlo a clasificar rápidamente la fuente del problema. Hay algunas patologías, pues, que tienen que tratarse de forma inmediata. Ningún método por sí solo va a ser certero o efectivo para poder identificar una de estas patologías y, pues, en los casos en los que sea muy incierto el diagnóstico, hay que entender que tenemos que, pues, realizar un manejo en conjunto, ¿no? Tenemos que hacer interconsultas con el departamento de neurología, probablemente, pues, cardiología con el médico de imagen. Como mencioné ahorita, si queremos descartar una ambliopía, sería de mucha ayuda solicitar apoyo de un oftalmólogo pediatra, de un optometrista que nos ayude con las refracciones también y las diferentes pruebas que se tienen que hacer para esto. Obviamente, tenemos que hacer una muy buena historia clínica de forma cuidadosa y una buena exploración oftalmológica detallada. Todo esto para poder llegar a la interpretación del problema del paciente. Pues, digo, la cantidad de diagnósticos que pueden llegar a, o que podemos llegar a pensar en estos casos, pues, son muchísimos, ¿no? Entonces, pues, me interesa que queden claros ciertos puntos clave de la plática. El primero, que sería el que comenté al inicio, la lateralidad. Cuando un paciente llega refiriendo una baja visual, lo más importante es valorar la lateralidad. Hay que recordar que un paciente que tiene una baja visual monocular, pues, anatómicamente nos vamos a ir anterior al quiasma, ¿no? Estructuras oculares y el nervio óptico. Un paciente que refiere a una baja visual binocular, vamos a estar pensando en problemas quiasmáticos o retroquiasmáticos. Y si ya estamos pensando en problemas neurológicos, forzosamente tenemos que buscar un defecto pupilar aferente relativo. Hay que buscar discromatopsia. Las discromatopsias nos pueden ayudar en los casos en los que estamos inseguros entre si pudiera ser una maculopatía o si en realidad quizás tenga una neuropatía óptica retrovulvar. Pues, hay que recordar, si un paciente tiene una maculopatía, puede que tenga una discromatopsia, sin embargo, su agüenza visual va a ser mucho más mala que la del paciente que tiene un problema en el nervio óptico. Y la campimetría por confrontación, que nos va a ayudar a darnos una idea, en caso de que estemos pensando en problemas neurológicos, de en qué área puede estar la lesión de este paciente. Si no encontramos nada, hay que buscar forzosamente una patología macular que quizás no se aprecia a la exploración oftalmológica. Hay que tratar de descartar ambliopía. Acuérdense, nunca hay que casarnos con este diagnóstico, a menos que se compruebe lo contrario. Y, pues, buscar, desenmascarar a los pacientes simuladores, ¿no? Que a veces puede ser muy difícil. Y, bueno, pues, sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, doctor Alejandro. Muy dinámica presentación. Igual, voy a pasar rápido a leer comentarios. Les recuerdo que si nos están viendo por Facebook y tienen alguna pregunta, pueden ponerlo en la parte de comentarios. Y si nos están viendo por Zoom y quieren hacer una pregunta para el doctor Alejandro, pueden hacerlo en la parte del chat y con mucho gusto se lo estaré leyendo para que él pueda contestarlas. Pero de mientras voy a pasar a la parte de comentarios que estoy viendo, que la verdad son puras felicitaciones. No veo ninguna pregunta, así que de cualquier forma se lo voy a leer. Carol dice, felicidades al doctor Alejandro. Excelente presentación. Roberto contesta, muy buena presentación. Maru, buena clase. Gracias, doctor Alex. Luis, felicidades. Saludos desde Zacatecas. Rosario, qué didáctica presentación. Excelente. Gustavo, muy buena clase y fácil de entender. Aquí también estoy viendo por Zoom. Excelente presentación, bastante simplificado. Yosefad. También dice, felicidades al doctor Alex. Muchas gracias. Gracias, gracias. Veo puras felicitaciones, doctor. En realidad no veo como ninguna pregunta para poder hacérsela a usted. Entonces, ahorita íbamos a estar acompañados de la doctora Silvia, nada más que tuvo problemas con conexión. Así que no alcanzó a ingresar. Sí, no se preocupe. Sí, sí tuvo problemas un poquito con la ingresada y sí, creo que aún no llega al público. Así que lo mejor sería pasar a conclusiones, por favor. Ok. Bueno, pues las dije ahí en la plática, ¿no? Pero pues básicamente, sí. O sea, lo que me interesa es cuando llega un paciente, porque muchas veces, o sea, causa mucho ruido, ¿no? Cuando un paciente llega diciéndonos, me bajó la visión, muchas veces ni siquiera es algo súbito, ¿no? A lo mejor ellos lo acaban de notar. Pero lo que sí me interesa, antes que nada, para poder hacer la división anatómica, es valorar primero si es una baja visual de un solo ojo o de ambos ojos, ¿no? Porque de ahí vamos a partir para orientarnos hacia diferentes diagnósticos. Obviamente, las causas de baja visual cuando son de origen ocular, pues son más sencillas porque la mayoría de las estructuras del ojo son evaluables, ¿no? Las podemos valorar en la lámpara hendidura. El nervio óptico, pues también hasta cierto grado. Ya se vuelve un poco más difícil cuando son problemas neurológicos y estos son los que pueden llegar a ser un reto diagnóstico, ¿no? Este es el caso en el que tenemos que pedir ayuda, pues, del departamento de neurología, del departamento de imagen. Y, pues, o sea, desde ahí partimos, ¿no? Desde, o sea, tan sencillo, porque me ha tocado incluso que me marquen a mí del departamento de urgencias y me digan, doctor, es que tenemos un paciente aquí que le bajó la visión y ya, pues, o sea, es lo primero que preguntas, ¿no? O sea, le bajó la visión de un ojo o de los dos, porque no estás viendo al paciente tú, no le has hecho las pruebas que generalmente se tienen que hacer. Y, pues, ya, una vez me tocó que me dijera, no, pues, de los dos ojos no está viendo. Y, pues, ya, o sea, desde ahí ya les dices, ah, bueno, o sea, descártenle algo neurológico primero antes de que me lo manden para acá. No vaya a ser que tenga, que se me desmaye aquí en la consulta, ¿no? Pues, esto es de lo básico, ¿no? Un paciente con una baja visual bilateral, tenemos que descartarle algo neurológico primero. Muy bien, muchas gracias, doctor Alejandro. Antes de despedirme voy a leer otro comentario que llegó rápido de Teresa Salazar, que dice, excelente presentación. Entonces, nomás se lo quería leer. Muchas felicidades, doctor. Evidentemente vas a ser un excelente especialista. Les deseamos mucho éxito. Se nota que ya es R3. Así que, muchas felicidades. Ahorita, hace ratito, nada más de rápido vi que alguien hizo una interacción por Zoom como para intentar levantar la mano si tienen alguna pregunta. Le repito, hay que hacerlo escrito por chat porque no, no, ahora sí que no se ve su grabación del público. Solamente se pueden leer sus escritos. Y la persona que tuvo esa duda se anima y la escribe ahorita. Este, con mucho gusto se la leo al doctor Alejandro para que pueda contestar su duda. Pero, doctor, mientras que se anima, muchas gracias por ser nuestro maestro de esta noche. Lamentamos que no nos haya podido acompañar nuestra mentora, pero pues son cositas que a veces pasa por este tipo de sistema nuevo. Así que, sí, muchas gracias, pero de cualquier forma tuvo un manejo excelente. Todos dijeron que fue buen maestro y no hubo dudas, así que supongo que significa algo. Le deseamos mucho éxito, doctor. Muchas gracias por ser nuestro maestro. Les recordamos que si se perdían un poquito de la plática y de la superdidáctica clase del maestro, del maestro, oígame, del doctor Alejandro, nos encuentran otra vez en YouTube con Medical Legal Center. Nos buscan en la voz de residente y los jueves de oftalmología van a estar encontrando la plática del doctor Alejandro para poder revivirla y estudiar un poquito. Porque al final del día, este es el objetivo de las pláticas, poder crecer y ser mejores profesionales del área de la salud, como lo va a llegar a ser. Y ese doctor Alejandro. Les recordamos que se encuentran en Instagram como La Voz de Residente y en Facebook. Ahora me gustaría dirigirme a usted si es jefe o jefa de residentes y requiere una de nuestras pláticas para adiestramiento o capacitación en temas médicos legales. Por favor, comuníquese con nosotros al correo electrónico atención punto mlc arroba gmail punto com atención sin acento punto mlc arroba gmail punto com y está recibiendo una de nuestras pláticas de manera gratuita en esta temporada de pandemia. Sin más que decir, muchas gracias otra vez. Doctora Alejandro hizo una clase muy bonita. Le agradezco que nos regalara un poquito de su noche y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias por invitarme. Que tenga bonita noche. Gracias. Igualmente. Hasta luego. Bye.